Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Y varias son las opciones que ofrece nuestro país en materia de turismo rural. ¿Cuáles son esos lugares ideales para conocer? Ahora te mostramos en el Plus de la Tarde. Plus de la Tarde es presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia Catedral Sociedad Anónima, porque amamos cuidarte. Vita Cosméticos, 32 años al servicio de la mujer. Cosmética VM Sociedad Anónima, para su línea de productos Silke y Mundial, el triunfo del color en tus cabellos. Y el turismo rural sobresale indudablemente en estas vacaciones, así que para tener la precisa ya estamos junto a Roxana Viveros, ella es representante de informaciones turísticas de la Senatur. ¿Cómo estamos, Roxana? Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes para hablar específicamente de lo que es la opción de turismo rural. Bueno, ya con muchas ganas de hacer un viaje rapidito por varios lugares rurales. Contamos con varios establecimientos. Hay una asociación, la Asociación Paraguaya de Turismo Rural, que nuclea a varios establecimientos que ofrecen actividad de turismo rural, estancias que ofrecen diferentes opciones de actividades, paseos a caballo, actividades de granja, paseos en cachapé. Hay diferentes opciones, vos podés irte a una estancia, por ejemplo, y vivenciar lo que es, por ejemplo, ordeñar una vaca, darle de comer a los animalitos. O sea, hay establecimientos que ofrecen, por ejemplo, lo que es la alimentación en base a lo que es la carne de avestruz. El establecimiento se llama Buní, que es una palabra que significa avestruz en el idioma africano. O sea, la temática es todo avestruces con opciones de establecimientos lodge o bungalows. Muy lindo, muy interesante. Me imagino que hay una chacra por ahí también que tendrá uno de estos lugares para conocer el día a día también de cómo se vive. Del trabajo de campo, exactamente. Aparte de estas estancias que están dentro de esta nucleación que es Apatur, también hay varios establecimientos en todo el territorio nacional que están registrados con la Secretaría Nacional de Turismo que ofrecen diferentes actividades de campo por el interior del país, no sé, Paraguari, Misiones, Itapúa. Mismo también tenemos en el departamento central opciones cercanas como también un poco más alejadas, más para el interior, para las personas que quieran disfrutar de algo más tranquilo, por más de que de repente estén en el departamento central, algo más tranquilo y más nuestro, fuera de lo que es el ruido de la ciudad, alejarse un poquitito y desestresarse y desconectarse. Inclusive para los niños, para los hijos, mamás y papás que siempre a veces tienen como una rutina fuerte acá en la ciudad y son súper citadinos, entonces qué mejor que descontracturar y también de alguna manera darle ese acercamiento de la naturaleza a los hijos con todo lo que tiene que ver en lo rural. Lo rural y lo nuestro, ¿verdad? Que día a día en nuestra mesa recibimos cosas que de repente no sabemos el trabajo que lleva o cuál es el proceso, por ejemplo, como comentaba, ordeñar la vaca. Los niños de repente hoy en día piensan que la leche sale del cartón, sin embargo ahí ellos van aprendiendo también este tipo de actividades. Y otras comidas como la mandioca, qué lindo, inclusive agarrar las frutas del propio árbol. Sí mismo, y degustar también lo que es la gastronomía típica, bien casera, ¿verdad? Que se elabora y se realiza en cada uno de estos establecimientos. Bueno, está bueno siempre resaltar también, como a veces somos muy citadinos, no nos acostumbramos a no tener nuestras comodidades, pero ya dentro del turismo rural se cuenta, por más de que estemos a distancia, muchos kilómetros, lo mismo tenemos como esos servicios. Habitaciones, habitaciones en buenas condiciones, ¿verdad? Uno cree que se va a ir a hacer turismo rural y que va a dormir en una hamaca, de repente si querés dormir en una hamaca podés dormir también, pero tenés habitaciones, camas cómodas, habitaciones con aire acondicionado, con todas las instalaciones correspondientes para un buen servicio y un fin de semana de descanso. Y está bueno también decir que estas están todas registradas a través de la Senatur, porque también coincidamos que es una época fuerte donde también se recurre a las malas intenciones de personas que quizás quieran tener otros objetivos. Están todas registradas con la Secretaría Nacional de Turismo, van a encontrarla dentro de nuestra guía turística, dentro de nuestra página web. Y los contactos, el 494-110 de lunes a domingo. Bueno, ya conocimos todos los beneficios. ¿Me citás algunos de estos lugares rurales donde podemos vacacionar, Roxana? Sí, les puedo comentar de las que están dentro de Apatur, la estancia La Quinta, Oñón de Ibemi, la estancia Santa Clara, Pedazo de Cielo, Don Emilio, Golondrina y también está el Bío Parque de Irupe. Perfecto, me encantó conocer mucho más, así que vamos a hacer turismo rural, que es una buenísima propuesta. Gracias, Roxana. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos disfrutando de nuestra tarde, por supuesto aquí por Red Guaraní. Luz de la Tarde fue presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia Catedral Sociedad Anónima, porque amamos cuidarte. Vita Cosméticos, 32 años al servicio de la mujer. Cosmética VM Sociedad Anónima, para su línea de productos Silke y Mundial, el triunfo del color en tus cabellos. Cosméticos, 32 años al servicio de la mujer.